Hola amigos de YouTube, últimamente pues se está hablando bastante del último anuncio que Konami ha hecho acerca del próximo mantenimiento temporal que es justamente pues los días miércoles, pero nos llama bastante la curiosidad es de que va a haber un mantenimiento de 9 horas aproximadamente si así como escuchan aproximadamente ya no será el típico mantenimiento que dura nada más 4 o 5 horas sino que ahora pues durará 9 horas y se especula bastante, ustedes ya saben como es esto, la gente pues empieza a crear especulaciones de que es lo que se va a llevar a cabo, porque el mantenimiento va a durar tanto y básicamente la gente anda diciendo que es porque el eFootball 2022 va a salir pero si va a salir pero el de consolas y PC, pero el mobile aún no y lo que más se dice es de que este mantenimiento se va a llevar bastante tiempo porque Konami va a intentar arreglar lo que sería el servidor, estabilizarlo, o sea ese problema que te sale un chingo de veces cuando quieres jugar online te sale el volado de reintentar, 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 si eso así que pues eso es lo más cercano que se tiene en cuenta de que posiblemente por eso el mantenimiento vaya a durar aproximadamente 9 horas porque Konami se va a centrar en arreglar el problema ese y muchos dirán, perdón pero porque Konami anteriormente no ha arreglado eso pues básicamente es porque se están centrando en el eFootball 2022 Mobile que en PES 2021 Mobile y no solo ellos sino que hemos visto en la Google Play si ustedes pueden entrar y la valoración del juego ha bajado muchísimo creo que ahorita se encuentra en 3.3 estrellas o algo así, pero bueno también recordar a las personas nuevas de que cada miércoles por la noche Konami hace mantenimiento del juego digo esto porque sé que hay muchas personas nuevas que pues juegan el juego y cuando llega el miércoles por la noche y el juego entra en mantenimiento no lo deja entrar, se asustan y dicen que ha pasado aquí, porque el juego no me deja entrar etcétera, me habrán robado, alguien más está en mi cuenta, porque el juego no me deja entrar, porque no puedo jugar y básicamente es por eso, porque pues Konami cada miércoles por la noche hace labores de mantenimiento cuando pasemos a iFootball 2022 Mobile no sé si Konami va a ser siempre el día miércoles de mantenimiento o va a cambiar otro día ya veremos, así que pues por el momento, para la gente nueva que sepa bastante esto de que todos los miércoles por la noche Konami realiza labores de mantenimiento es decir para meter nuevo contenido y para información acerca de iFootball 2022 Mobile nada más tenemos que esperar tal vez justamente ahí ese mismo día, ese mismo mantenimiento nos dan más información acerca de iFootball 2022 Mobile, o sea para dispositivos móviles ya que si sabemos de que ese día, sabemos que ese día va a salir para PC y consolas así que básicamente para esto era este video, para recalcar eso de que mucha gente pues está especulando o mucha gente no sabe para qué diablos se van a hacer 9 horas de mantenimiento y básicamente lo que tenemos, lo más fuerte que tenemos es que Konami por fin va a intentar arreglar lo del servidor o sea no arreglar, arreglar, porque sabemos que el servidor es muy inestable, o sea horrible pero lo va a intentar estabilizar para que ya no salga eso y por lo menos terminar muy bien el P2021 Mobile porque ya casi no queda casi nada ya saben, agradezco bastante su like, su pulgar arriba suscríbanse y activen la campanita yo me despido, bye yo me despido, bye